Los Trinos del Mantaro Con la dirección de Antonio Calderón Narváez Tengo dos amores al mismo tiempo en mi camino Tengo dos amores al mismo tiempo en mi camino Al fin y al capo yo soy soltero, andando más sigue tu camino Al fin y al capo yo soy soltero, andando más sigue tu camino Tengo dos amores al mismo tiempo en mi camino Este pechito como lo adora, vaya natural cuando las quiero Soy soltero, y ahora lo que quiero Y mi vida a nadie le importa Tengo dos amores al mismo tiempo en mi camino